Amigos, pues bueno, no hemos decidido dónde vamos a ir, pero yo creo que estamos entre Wiclo y Meep, por ahí nos vemos al ratito. Amigos, pues ya estamos aquí en la carretera, mi amiga Ida viene manejando, entonces ¿a dónde nos dirigimos? Vamos al lago de Guinness, así que vamos a mostrarles uno de los lugares más populares en Wiclo, que siempre vienen en los tours, entonces vamos a ver también qué otros lugares puedo llevarlos aquí en Wiclo antes de que se haga nochecita, entonces, pero mira, hoy la batuta la tiene mi amiga, ¿cómo te sientes amiga? Ah, muy contenta de regresar, para los que no sepan, pues yo antes viví aquí en Irlanda, del 2016 al 2018, y bueno, ahorita regresé y muy contenta de, bueno, de ver todo nuevamente, ¿no? Y bueno, de por fin conocer a Ida, de vernos, y andamos ahorita de paseo, ya mañana nosotros nos regresamos a Inglaterra. ¡Ay, muy pronto! Nos pude venir a otros lugares. Bueno, ya será para la próxima, pero también ya la invitamos para que vaya a visitarnos a Inglaterra. Aparte, yo siempre que yo sus videos me gustan mucho, porque siempre digo que es como si estuviera en Irlanda, solo con cosas diferentes, o sea, a lo mejor nuestros maridos no nos entienden, pero a mí me encanta todo eso, entonces las ruinas, las piedras, sin motivo ahí. Para mí es suerte. Y pues bueno, entonces ahorita que lleguemos por allá, les seguiremos mostrando, y pues bueno, aquí vamos en la carretera, vean qué bonito paisaje. Bueno, no está tan verde como lo queríamos. Aquí alguien murió, miren esto. miren amigos estamos aquí parando el tráfico que quieran john's bridge yo creo que falleció es garda miren así lucen los de la garda tienen esta preciosidad el lago guindes y es porque le dicen guindes porque realmente no se alcance a ver en la cámara se ve como la cerveza guindes miren la playita es así como la espumita y es muy muy negro realmente no me acuerdo cuánto tiene de profundidad pero creo que no es muy 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 profundo o sea pero miren allá viven pues la gente rica los dueños propietarios la que no sabemos si tenemos algún acceso para ir hacia abajo o algún paquete pero no lo creo que es privado pero de este punto está espectacular y la vista está increíble y es la primera vez que vengo en serio el guinness lake si amiga qué tal increíble si vienen a irlanda tienen que venir este lugar está espectacular y por ahí se escucha el arroyo no se alcanza a escuchar haciendo es muy común en las calles aquí en irlanda porque porque están muy chiquitas entonces bueno tenemos que maniobrar siempre aquí miren súper relajante y andy grabando ya tengo vídeo pero quiero grabar un poquito donde andy está haciendo su maniobra para tener dos vídeos cuál mira no me lo toca si no se ven venaditos van a ver y los higos hay venaditos hay bambi mira qué bonitos chicos ya nos encontramos en glendalow y aquí mi amiga nos va a decir que que hay oigan pues vayan a hacer mi vida aprovechando no es cierto no mira ahorita nos paramos aquí porque antes de llegar a glendalow que es el parque que les digo que ahorita van a conocer en el vídeo de andy aquí se me hace súper cute porque son tienditas y aquí hay un hotel y es como muy irlandés entonces aquí hay una craft shop que está de este ladito y por esta parte este caminito aquí que se ve hay un caminito para ir a hacer el hiking entonces la gente se va y se ve súper bonito nunca he ido nunca he ido pero la gente va hacia allá entonces por ejemplo miren las casitas cómo se ven o sea es de cuento de hadas nos está contando de su perrito que tiene está bien chulo lo soñamos ya mañana lo vamos a recoger en la casa de mis amigos o sea cómo te sentiste en estos días fugaces en irlanda me trajeron muchos recuerdos la verdad recomendarías a la gente que se viniera a irlanda claro que sí bueno no por nada estudié aquí dos años más de dos años y encontré el amor de su vida lo conocí en temple bar y ya después de vivir aquí más de dos años me mudé a inglaterra pero sí súper recomendado venir a estudiar en irlanda es un país muy bonito con una gran cultura no no me gusta tanto su gastronomía pero tampoco mucho el clima pero tiene muchas cosas buenas no todo puede ser perfecto en la vida amigos bueno amigos ahorita nos encontramos en el lago de glendalough aquí tengo mi amiga la guía turística que nos va a decir qué onda con este lugar oigan pues la verdad no tengo ni más ni idea no es cierto no pues miren es el glendalough la verdad que es un lugar como muy popular para las fotos miren nada más no sé si acá se ven en la cámara pero hay un río impresionante es que mi esposo y yo vinimos hace más de tres años pero había mucho como un río no se me gusta una niebla entonces no podíamos ver como más allá de las montañas pero bueno ahorita el clima está perfecto se puede grabar muy bien y pues no sé ya tenemos luz que es lo que estábamos preocupados de que no nos alcanzará porque claro tienes que hacer una caminata y pues más o menos que unos 20 minutos 20 minutos caminando era 1.3 kilómetros 4 bueno 1.4 kilómetros que serán unos 25 minutos caminando entonces ahorita en unos 15 minutos va a empezar a oscurecer pues veníamos corriendo para que alcanzáramos la luz del día y pues nada agradecidas con la madre naturaleza por esta belleza nos tocó un día súper padre porque estaba lloviendo en la mañana y tenía miedo y bueno no todo bonito sí pues bueno vamos a tomarnos unas fotos y unos reels para instagram pues estamos aquí amigos en Glendale Lake otra vez traje a Andy a su esposo para que conocieran ya habían venido ellos pero como solo teníamos cierto tiempo el día de hoy no teníamos todo el día entonces quise traerlos a algún lugar bonito que pudieran disfrutar y que estuviera también cerca así que bueno aquí estamos en el Guinness Lake ahorita aquí estamos en Glendale en este lago que es muy famoso que ya se les había mostrado en el video la verdad que voy a ver si los puedo llevar a otro lugar aquí cerquita a ver si está abierto si hay luz la verdad que estoy súper súper contenta Andy sé que vas a ver este video de verdad muchas gracias por haber venido a visitarme me hubiese gustado que hubiese estado más tiempo me hubiese gustado tener más tiempo para estar contigo entre semanas desafortunadamente por el trabajo no lo pude hacer pero luego ya te vamos a ir a visitar a Yayoi Moja también ya conocí a Mohamed de ella ya conocí al Sultan Mohamed así que espero que hayas tenido pues un grato una grata visita con nosotros aunque haya sido cortita y pues súper súper feliz ojalá que les gusten los vlogs estamos haciendo las dos juntas y bueno pues muchas gracias a todos por su cariño y por su amor y bueno chicos pues nos vamos ahorita ya ya nos tomamos las fotos, los reels ya vinimos a ver el lago, tomar la foto de los tres años claro, Spor y yo venimos hace tres años y ahorita regresamos y dijimos hay que tomarnos la misma foto pero después de tres años pues nada, muchas gracias Aida por traernos, muchísimas gracias y pronto estarán viendo los videitos en nuestros canales para que no olviden suscribirse, acuérdense al canal de mi amiga Andy Viajera, así la encuentran y mexicana en Irlanda, una mexicana en Irlanda así que ya saben amigos, los queremos un besito bueno amigos, desde el lago de Glendalough, una mexicana en Irlanda y Andy Viajera nos despedimos de todos ustedes y recuerden suscribirse a nuestros canales y activar la notificación así que no, no se les olvide eso muy bueno, hasta luego bye